Música Corre, acelera más, más velocidad Es la hora de la verdad, el presente responde Corre, cabrón, corre, antes de ponerte a lamentar Por los aciertos y los errores Corre, como jode, correr Para no vivir como un esclavo y ser pagado con actos de fe Corre junto al arte en busca del último tren Por los años que parece que pasen de diez en diez No dejes de correr, vende caros tu pellejo Si tienes que correr delante de los maderos Tú corre, corre más, corre unidamente atento Porque a veces la ambición es mayor que el talento Corre como un VT, mirando de viejo el pasado Resultado de una explosión y qué Corre, jóvenes en desorden No vienen de familias frácticas La frustración hace purecer Cansado, con plato, corredor innato Levanta otra vez a que huele ese cigarro No hay tiempo de explicarlo Corriendo muchos años Es un regalo y encima todos afortunados Corre, mis hermanos aguantan de pie Corre, por los puntos del carnet Y en la piel, morre Y si te ocurra dejar de coger Y yo sufra, sigue tú hermano, diles que hay que hacer Correr, mi hombre, correr El camello, el alquiler Correr, salve a este quien pueda Correr, AK-47 Correr, colega, CIA, FBI OST, huye de la policía y de tu mujer Correr, tienes derecho a permanecer callado Y a correr, correr Hacienda, el CIS Correr, rogados como Carlis CNI, para mis degratas dormir Correr, joder, madres, correr Hermanos herméticos en la casa S-U-P-R-A-M-C Degrataniega Si estás jugando en aire Dejarme hacerme un peta Ya sabes lo que me pieta Quemar las cartas con las velas Tirarle piedras al Senna Marla de Troya con Elena Moetiguerra con las tresas Dejarse irme a la cama Ya ha criado un mundo de fama Y sos de puta Mi hombre red, no quiere correr USC, no quiere correr Nanisex, Milés, correr Rafex, Homeboy, Magdadi, correr Fus, Fler, correr Reposiciones del Príncipe de Bel Air, correr E-T-T-T-T-S, correr E-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-V-EYS AA Y ya, 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 ya Dan menos pro, ye Todos son apenas tirados entrando a nosotros Yo, yo, pica eso, yo Don't you know what it's going inside Feel that fun, throw it off F*** a highlight Don't you know what it's gonna say Feel it، totally, 235 Solo gimmicky melody drops Te pego el scream a blaco, te pongo a vibrar Skinny jeans, a mi esquina lo mantengo real Un buffo sercap, chillin, vuelvo a pensar Una historia más desbloque, siempre igual, temprano y chucar Rulos, me busco mi plan, está donde están Jungla, más tu capital, con rombo, costas, insta, jambil.ca Ni falso gángster, ni la son pa' atrás Milines a nueve, crimen, tal lucos, da Jovem boys independientes, look at the braves Escupo dispersos y putas, ¿dónde están? Jovem boys, hay mis copias, lo sabe papá Roqueatela, me han dicho, te fui la amistad Les vuelve a llamar, de cara del fan Baile chulo y estar fresco, escupo y la mano Luzando el mañaneo, quemando un bar Si los rappers llegan tarde, me voy sin pagar Cuando copias con atrecho, yo voy detrás Los lobatos y granjeros, siempre prostato De mi base, al legado, me la pueden chupar Jovem boys, 2005, campeón, roadstar Y a mis pitillos, los puedo estudiar Me la suban esos discos, los libros de rap Soy de barrio, park and bro Escuela, hack, no, resaca, mi stone Warsaw, piezas de corte Forest Sloan, champion, y con dolores Porro, las costas, porro, moviendo mi arcos Jovem boys, no es tu puta, es algo real Si estuviste hablando mierda, lo vas a pagar Jovem boys, donde siempre, donde tiene que estar Que sacofren los chichotes, a mi me da igual chord El jail, que sacofren los chichokes la El jail, que sacofren los chichokes j chapter Los bailes con la Bad, ois, move in silence In violence Just give back a heinous You know where the world is in silence Botan en la sala, solo una esfera único, solo cuala, cuala Ey, la 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 la, sal de la burbuja, empuja y jala Me pongo a botar como en un impala, dos pájaros, una bala, bala Quieren contratarnos pero es caro, caro, coge carrerilla y ya no paro, paro La vida es bonita, caro, caro, pero a veces puta es raro, caro Ey, si tiene frío, ey, arde en el fuego de mi corazón Ey, si siente vacío, yo tengo la solución Voy con M en el paquete, de mi reme, full equi, pillando a C-19 Con una cara vacilón, que das coberna, acelerando a Nambar Puliendo bien de darle fuego, putas y botellas de rompan, pero Que no me baje este colocón, sin miedo, el combo bueno, el mero mero Pillándose el pelo en bares de abuelos Ya firmábamos tetas, los tiempos de las paquetas Las tibias de la pasta, las tibias en el salvia tela No tengo adiós ni bandera, dos tibias y una calavera La bebo de trago, la rompo en el suelo, insulto al portero y no se chanfue Un sueño de un maquinón, que se piensan que lo alquilo Un carvenón, que pasa del medio kilo Un mujerón, que vale su peso en latino Un puente su tabico, como el de mi disco Tratas de cerveza tiradas por todo el piso Estamos topegados, como el chonco el perico Riendo al bajo, denuncia a los vecinos Hijo de la ruina, dice lo suprimo Se acaba el party, llegaron los bajos Ella chupa más que un Bugatti Lo que compite, con él se atraco Y no van a verte ni gratis Andes, gran pin, como Pimsy, papi Quiero el Maserati, demontisante Que le jodan ese club, ya le cuestan Y sube la top y revierte el party Dices que daría tu vida, quieres estar en la league Ir en busca de la copa, saludarte de arriba Nada se hace que en su rango, primo, que alguien termina Hace bien de platica Y amante de tan sido, a suelo de marmo Morir en la piscina, recubierto de harina Dices que daría tu vida, quieres estar en la league Ir en busca de la copa, saludarte de arriba Nada se hace que en su rango, primo, que alguien termina Hace bien de platica Y amante de tan sido, a suelo de marmo Morir en la piscina, recubierto de harina Y amante de tan ser, a suelo de marmo Morir en la piscina, recubierto de harina Enjarin, protege tu cuello como tú Vivo en estrés, un New York Mafia, su poder ver Dime cómo lleva el final del mes, sin delinquir, si lo van es Leite un pedido al fin asistió, vive con miedo a la ira de Dios Le dio a su pib un bolsito de Dios, desesperado, tira mi Dios Vive sin mirar el precio, con la sonrisa de Lecchio Todos sus días comercio, irate hoy a cuidarse el nervio Como con viejas el amor, en el dedo corazón, quise cantarte como un Pokémon Y no soy Yoshi, tuve un reino casi a mis pies, como siempre fui la calle Me rodeo de pibes perdidos con ese look de niño francés No hay secretos en el clan, buscábamos reventar, morí joven y dejar un buen cuerpo Te tocamos de verdad Dime que daría tu vida, quieres estar en la rica Ir en busca en las cosas, saludar desde arriba A la dos, un cerfio, ramos, climo, clima y termina Hacer bien de platina, diamante defensiva Suelos de mármol, morir en la piscina, recudirlo de arriba Dime que daría tu vida, quieres estar en la rica Ir en busca en las cosas, saludar desde arriba A la dos, un cerfio, ramos, clima y termina Hacer bien de platina, diamante defensiva Suelos de mármol, morir en la piscina, recudirlo de harina Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 homeowners. germans. nations. america. nosicaron las filmas. m3 m4 m2 m3 m3 Uj m4 m2 m0 al Empecé a salir con seis años y me pegué con todo el pueblo. Empezamos rápidamente a robar bolos por edad que me hagan maldad. Me pillo en la primera vez en un solaco y vamos a pisar y se lo voy a correr. Ahora tengo un muerto enganchado en la caseta, intento correrme pa' ver. No me engañe, no me engañe, no me engañe, no me libre. No me engañe, no me engañe, no me engañe, no me engañe. No me engañe, no me engañe, no me engañe.